Hola, hoy vamos a preparar una pasta con carne molida y longaniza Los ingredientes que vamos a ocupar son 250 gramos de carne molida de res 2 tazas de pasta de selección 1 taza de queso mozzarella Aceite, sal, pimienta 1 taza de caldo de res 1 taza de crema 2 tomates, partidos así en 4 150 gramos de longaniza 1 cebolla cortada así en pedacitos 1 cebolla picada 6 ajos 1 cucharada de nor de tomate 2 chipotles en adobo Y aceite Vamos a hacerla Primero vamos a poner a cocer nuestra pasta en agua con sal Bueno, ahora en un sartén ponemos un poco de aceite ya que calentó el aceite ponemos nuestra estufa a fuego medio y agregamos la cebolla y los dos ajos picados vamos a citronar un poco para agregar la carne y la longaniza si ven ya tomó color agregamos nuestra carne vamos a freírlo un poco que suelte un poco de grasa y la vamos a sacar como ven, suelto mucha grasa vamos a sacársela hacemos la carne a un lado y le vamos a sacar la mayoría con eso está bien ya que le sacamos la grasa agregamos la longaniza mezclamos bien también la pueden hacer con chorizo pero si consiguen la longaniza les va a dar mucho mejor sabor agregamos un poco de sal y un poco de pimienta vamos a mezclar bueno, ya que está lista la carne y la longaniza la reservamos y vamos a hacer la crema ponemos otro sartén a calentar agregamos un poco de aceite bueno, ya que calentó vamos a poner la cebolla y los ajos ponemos el fuego medio alto y los vamos a acitronar y bien ya tomó color la cebolla y el ajo agregamos los tomates y un poco de pimienta vamos a dejar que se suavicen los tomates ok el fuego sigue a medio alto ya que los tomates se ablandaron agregamos una taza de crema nor de tomate y la taza y la taza de caldo de res vamos a mezclar bien seguimos en fuego medio alto agregamos también los chipotles mezclamos bien vamos a deshacer la crema para que todo se integre en cuanto empiece a hervir apagamos y lo llevamos a la licuadora seguimos mezclando bien para que la crema se integre a todo ok bueno ya está hirviendo la dejé hervir por dos minutos nada más no necesitamos que hierva tanto es nada más para que todo se integre bien ahora vamos a pasarla al vaso de la licuadora apagamos la estufa y la pasamos bueno ahora vamos a pasar todo al vaso de la licuadora ahora vamos a licuar bueno ya que está licuada vamos a agregarla a la carne ya que licuamos la agregamos a la carne que ya teníamos lista agregamos un poco de agua para enjuagar el vaso vamos a tener otra vez nuestro fuego en medio alto aquí tengan mucho cuidado porque si lo calientan mucho si lo ponen en fuego alto se les va a tirar va a levantar la espuma así que no lo descuiden para que no se les vaya a levantar la espuma y se les vaya a tirar todo vamos a revolver bien la carne ya que revolvimos bien vamos a agregar ahora la pasta agreguen la cantidad de pasta que ustedes quieran yo no la voy a agregar toda son dos tazas pero no la agreguemos toda para que nos quede más líquida vamos a revolver bien aproximadamente agregué una taza y media vamos a dejarla que hierva en fuego medio alto ahorita que empiece a hervir el fuego lo ponemos en medio bajo ok recuerden no la vayan a dejar sola para que no empiece a hervir muy fuerte y se les vaya a tirar si ven ya está empezando a hervir vamos a poner nuestro fuego en medio bajo y vamos a mezclar para que no se nos vaya a pegar abajo vamos a dejarla así cinco minutos para que se integre bien vamos a agregar ahora así el queso esto también es al gusto si quieren agregarle está bien si no les gusta el queso ya la pueden disfrutar así como está y les garantizo que les va a gustar mucho vamos a esperar a que derrita el queso y apagamos en lo que se derrita el queso podemos poner en el horno unos panecitos le agregamos mantequilla con ajo y con eso podemos acompañar nuestra pasta bueno nuestra pasta ya está lista apagamos nuestra estufa déjenme sirve un plato para que vean como quedó así quedó nuestra pasta con carne molida y longaniza espero les guste la receta y se animen a hacerla la pueden acompañar con un poco de queso parmesano para que den un poquito de sabor o simplemente así como salió queda muy rica aunque el chipotle le da un buen sabor un poco de queso parmesano rallado también le pueden agregar un poquito de juelas de chile seco para que pique un poquito más también lo pueden acompañar con pan tostado con mantequilla con ajo y perejil bueno no olviden visitar nuestro canal suscribirse y seguirnos en nuestras redes sociales muchas gracias por ver nuestros videos nos vemos en nuestra siguiente receta hasta luego hasta luego gracias 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 Gracias.